Maricarmen 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 Dijeron todos Su mirar Su bailar cautiva Todos los corazones Y tú bien pronto Lo vas a comprobar Así sucedió y de pronto sentí Deseos de bailar Me amé de valor más cuando salí bailando Estaba ya muy triste Miré y me respondió sonriéndome feliz El próximo baile que iba a bailar Sería para mí ¿O no te pones un poco? ¿Por qué en el tiempo? Estaba bien O no te pones Un centavo ¿Suscríbete? ¿Es un centavo? 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 ¡Gracias! 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 Vida que vuelve a dar, vida que sola estás Vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va Qué bonita la vida, tantas veces enorme Te acaricia y te mima, a veces sentir tan grande A veces eres un niño, a veces enemiga Qué bonita la vida, qué bonita la vida Qué regalo tan grande que luego te lo quita Te hace no ser de nadie, a veces un sinsentido Otras tantas gigantes, qué bonita la vida Y tan bonita es que a veces se despista Y yo me dejo ser Y tan bonita es Vida lo que me das, vida tu caminar Vida que arranca tu barbe, que lucha, que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar, vida que sola estás Vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va Y tan bonita es que a veces se despististe Y yo me dejo ser Y tan bonita es Vida lo que me das, vida tu caminar Vida que arranca tu barbe, que lucha, que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar, vida que sola estás Vida lo que me das, vida tu caminar Cuando un sueño se te muera o el tren toma una ilusión No le entierres ni lo llores, resucítalo Y jamás es por perdida la partida en ti Y aunque duela las heridas curarán Hoy el día ha venido a buscarte Y la vida huele a besos de jazmín La mañana está recién bañada El sol la ha traído a invitarte a vivir Y verás que tú puedes volar Y que todo lo consigues Y verás que no existe el dolor Hoy te tocas al parir Si la calle más te nublan la vista y el corazón Haz un trasvase de agua y miedo escúpelo Y si crees que en el olvido se anestesia mal de amor No hay peor remedio que la soledad Deja entrar en tu alma una brisa Que avente las dudas y alivie tu mal Que la pena se muera de risa Cuando un sueño muere es porque es hecho real Y verás que tú puedes volar Y que todo lo consigues Y verás que no existe el dolor Hoy te tocas al parir Hoy te tocas al parir Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz